¡Suscríbete al canal! Es ponernos a investigar un poco más a fondo ¡Muérete porquería de gallo! Genial No quiero que me cachen Eso no es un enemigo A ver Hablar Os he estado esperando, buen señor He invertido el dinero que me diste ¡Ah! Ya lo recordé, a este le había dado unas monedas antes Porque quería poner su tienda Comprar información o comprar objetos Ok ¿Qué más vende? Kunai fantasma ¡Órale! Tres mil monedas Lo siento, brother Estoy muy quebrado ¡Ale! Ok ¿Qué es esto? Tocar vestigio Esa gente era de Hirata Lord Kuro ¿Hay más supervivientes de Hirata? Creo que esto es una memoria de después de la guerra Ok Son incontables los que buscan el acervo del dragón La sangre especial que tiene este Kuro No quería involucrarlos Eh, too late, bro You did Vamos a subirnos acá Luego acá Nos agachamos Ok Espiar No me siento a salvo con ese malnacido aquí atado Preferiría no acabar hecho pedazos justo antes de que comience la guerra Si ocurre lo peor, nuestra única opción será el fuego Los ojos rojos temen el fuego Eso decía la proclamación del señor Menuda patraña Ashina tiene una forma muy extraña de prepararse para la guerra Ok ¿Qué dicen Pixels? ¿Nos lo echamos? Yo diría que sí ¡Toma! Cuidado atrás ¡Uah! ¡Adiós! ¿Y luego qué más? ¡Uah! ¿Qué pedo? ¡Uah! ¡Oh! ¡Uah! ¡Uah! No, pues ya quedé jodidísimo Pixels ¿Qué pedo con esto, güey? ¿Qué pedo, güey? Agüita de alcachofa ¡Uah! ¿Va a venir o ya no? Agüita de calabaza What the fuck No, no, no Ahí te ves, cabrón ¡Uah! O sea, ¿neeta tengo que matar a ese cabrón? ¡Uah! Ya lo oí ¡Demonios! ¡Toma! ¡Ah, sí! A ver Estoy muy creído ¡Corre! ¡Quídate! ¡No! 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 ¡No puede ser, carajo! Ya, déjame en paz Ok ¡Quídate! ¡Uh! A ver, venga ¡Hazlo! I'm ready ¡Uah! I'm ready ¡Ahí está! ¡No! ¡Uh! ¡Uah! Ok Perfecto ¡Uah! Son dos golpes ¡Jalamos! Uno Dos Uno Venga, sí Sí voy a poder ¡Uah! ¡Uah! ¡Jalamos! ¡Uah! Ya va al cincuenta por ciento Pixels Nada más que no la puedo cagar ¡Uah! Es más Uno Para no arriesgar Ok Ok, ok, ok ¡Uah! ¿Otro? Ok Vale, 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 vale ¡No! ¡Qué pendejo! No quería ir ahí ¡Uah! Ok Así lo vamos a lograr hacer Ok Vale Vale Brinca cabrón ¡Uah! ¡Toma! ¡Toma! Ok ¡Uah! Vale No puede ser Le queda el veinticinco por ciento Pixels ¡Ya por favor! ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Muere ti! ¡Haz lo que quieras! ¡Toma! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uah! 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 ¡Dos! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Por fin! Después como de doce horas Cuenta de oración Medicina Shinobi de rango uno Habilidad pasiva Que aumenta el efecto De los objetos de recuperación ¡Uf! ¡Joder! Eso estuvo bastante difícil Y ya se ha quitado La nube de humo Que había allá arriba Así que vamos a checar Que hay Pixels ¿Qué tenemos aquí? Monocular Nictibio Un tubo de bambú Que sirve para ver objetos lejanos Aunque los Shinobi Tienen buena vista Mirando por este tubo Con un ojo Se puede ver más lejos Si cabe Los ninjas Nictibio Sirven a Ishin Ashina Y vigilan los tejados del castillo Nada escapa La atenta mirada De un Nictibio Ok Semilla de calabaza Perfecto Uy No puede ser Acá hay más soldados Pixels Tenemos que tener cuidado Entonces Veamos si no queda nada En estas habitaciones O pasillos Pues sí Abrir No se abre de este lado Me lleva A ver Veamos Oh Shit Está llenísimo De soldados Pixels ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Ahí viene un samurái Joder Joder Oh oh Es que si uno me ve Suficiente Para que me sigan Los demás Si me meto Esta yerba Con cuidadito Vale Pegarse al muro Creo que hasta el momento No me ha visto ninguno Estoy tratando de encontrar Una Posición conveniente Pixels Ok Hasta aquí Vamos bien No Me vieron Qué pregunta Verdad Ya mejoré Un poquito Algunas habilidades Ahí voy Ah Con que ya anda Rajando Que estoy aquí Te mueres Como ya me vieron Voy a jugar Un poquito Más agresivo Esta última Parte Pixels Ya por lo menos Aprendí a correr Adiós Ya me van a ver Un poco más Ninja Wap Venga Adiós Sí Vengan todos Los que quieran Wap Wap Toma Creo que se va a notar Una diferencia Abismal Entre la primera Partida Que me vieron Jugar O las primeras Dos partidas Que me vieron Jugar Con armas ¿No? Y esta última Pixels Sé que hay un Guerrero Samurai De hecho Ahí está Sería un Jefe Prácticamente Adiós Tenzen Maldito Quiero echarme A ese Primero Para que no Me esté Molestando Perfecto Ahora sí Habiendo dejado Todo eso Listo Pixels Vamos a ver Que tiene que ofrecer Este jefe De hecho Aquí hay un Item Wtf Hay un arquero Dándome lata Ya te vi Desgraciado Ok Ah no es arquero No voy con un rifle Pues too bad Bro Listo Estoy listo Para enfrentarme Al jefe De los Samurai Pixels Pero ¿Saben qué? Vamos a hacerlo A mi estilo Buah Uh Bien Ajá Perfecto A ver ¿Por qué no funcionó? Demonios A ver A ver Espera Brother Estoy cargando No piegues Se supone Que cuando Ya tengo Una parte Del Miyuki Este Puedo hacer Un contraataque Especial Vale Venga Ah si Yo también Tengo Lo mío Toma ¿Qué ¿Qué Toca a mí Venga A ver Toma, soquete Cómo no Diego Digo, qué diferencia De mi primera batalla, ¿no? Ajá Shut up, bitch No más Tú pelea como samurai o voy a pelear como ninja Ajá, me toca Venga Toma, toma Me toca Venga La espada es más pesada que la mía Adiós ¿Qué tal, Pixels? Mejoramos Échame la experiencia Ahora, no sé Después de haber matado a este Super samurai Guerrero, soldado Que otra zona se pudiese abrir Quizás aquí No Pues yo creo que únicamente era una batalla Cualquiera No veo que Se haya abierto Tampoco Nada importante Podría abrir la puerta Ya para dejarla Unlocked Tampoco No sé por qué no había descubierto Realmente que teníamos La movilidad Esta Rápida Pero bueno Eso hace una gran diferencia Incluso al pelear Pixels Ok ¿Qué tenemos acá? Parece ser que hay otro camino A ver Pero no me quiero arriesgar a cagarla Grajea Yo creo que vamos a tener que usar una ¡Ah, mira! Acabamos de encontrar otro De estos portales Casi no he avanzado mucho Pixels Pero en verdad No saben O sea, en tiempo Lo que le he metido al juego Para poder sacar Dos o tres episodios Es impresionante Vamos a explorar Un poquito más What the fuck's going on? Eso no se escucha bien ¿Será que va a haber alguna pelea importante? A ver Agarremos vuelo ¿Listo? No hay nadie por aquí No Vale Algo tendremos que hacer Efectivamente ¡Wow! Muy bien Bueno, el arpeo ya lo sabemos utilizar Nada más Nos queda lejos la Madre esta A ver What the fuck? What the fuck? What the fuck? Eso no suena nada bien ¿Qué suena? Oh No mames ¿Vieron eso? ¡Qué pedo! Holy cow ¿Puedo dejar que me vea? Oh No me ha visto ¿Ya me vio? Joder Ve eso Pues muy bien Pixel Yo creo que vamos a dejar este episodio hasta aquí Para en el siguiente poder explorar Qué es lo que está guardando esa serpiente gigante La verdad no me imaginé que nos fuera a poder atacar ahí Pero bueno Espero que estén disfrutando mucho de la serie No olviden dejarme sus comentarios Darle like Y suscribirte al canal si te gustó Y nos vemos en la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!